Toda mujer, toda mujer nomás va al baño y están así, mire, están así con los pies así. Ah, carajo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué pasó, mamá? No, no, no. Se ha pasado. Madre, ¿cómo presumir la bicho botellita que le sacó a la señora? Ya vendrá enero que me traigan otra bolsa. De un galón de esos y otro de esos otros. Ay, no, pero qué sartén es tan feo usted. Uy, qué vergüenza la mía. Qué vital. Ay, oiga. Ay, me andaba tumbando. Ah, carajo, ¿qué pasó aquí? Oiga, se va a gastar la gasolina de mi camioneta. Ay, ¿para qué la deja prendida? Ya agrede, ¿verdad? A ver si. Se acaba. A veces aquí se queda. Si me sale un patrocinador para la... Igual que doy alude, va. Un patrocinador para la cerveza. Un patrocinador para la gasolina, oiga. Está bien, ya está prendiendo algo de aquí. Ah, de mi sartén. No, no, qué vergüenza. Se le cayó la colota, estaba bien grandota, colotota, y se achicharró, yo creo, con la lumbre. Y ya se le cayó su cola. Ah, ande, ya mero perdía mi anillo, ya me daba de golpes. ¿Cuándo? Ayer, antier. Antier. Y eso, ¿por qué? Pues es que, pues ya ve que me queda grandote. Ajá. Y me puse a ayudarle a mi hermana a hacer tamales. Sí. Y ya venía yo muy triste, desconsolada, ya con mi hermana, porque no traía el anillo. Y andele que lo traía en una bolsa de ropa. Ah, pues en la ropa que traeba de mi papá. Ahí venía el anillo. Yo estaba bien triste, dije, ¿qué voy a decir de mi anillo? Que se me perdió, van a decir que lo vendí. No, sí, luego dije. Van a decir que lo vendí por algo, por algo, por un chemo. Y nada, ese como me queda grandote. Se me mueve mucho. El anillo. Brenda. Ah, mira. Mari Sánchez. Changuito, yo lo invito a mi humilde casa, pesquería Nuevo León. Ah, miren. Miren. Es vecina de aquí. Es que un vecino o vecina que nos están viendo por aquí, los que me ven, estamos en vivo. Aquí por esas casitas, miren. Si es un ejemplo de esa casita, para poner ahí 324. No. ¿No? Bueno. O aquella casita. Son amigos que yo, una de los saludé desde aquel lado, un matrimonio. Para poner allá. Y me traigo, me traigo, neta, me traigo los chirrines. Y cantándome en vivo allá. Y nomás mandándole saludos a la señora. Saludos allá a la señora de los anillos. Miren, qué fría está la cerveza. Está bien. Yo también voy a tener. Por no haberme invitado. ¿Sabes cómo comprar cerveza? Ah. Ah. No, que nomás tenía 30 pesos. A ver. Ya se está echando de cabeza. No, que nomás traía 30 pesos. Yo no traigo nada. Pero puedo traer ese día. Ah. Pues tiene que llegar el aguinaldo, ¿verdad? No, pero así. Por ahí. Por ahí, por ahí. Puede haber un patrocinador por aquí en Durango. Me gusta su seguridad, fíjese. Está cerrado el garden. Debe ser que lo habías abrido. Tiene frío. No, oiga, pues el agua está bien helado. Oiga, ya me iba a mandar con hambre. ¿Qué mal es usted? Ya me iba a mandar con hambre usted. Ya, pues, no tengo tortillas. Pues le iba a mandar con hambre. Y me iba a quedar con hambre yo. No, se iba a quedar con la comida ahorita que la trajeron. ¿Por qué no me la quería hacer? Dicen que el que no habla, Dios no lo oye. ¿Por qué será? No, este queso se pasaron. Y bien poquito, oiga. Pues bien poquito. Y es que este queso no está. ¿Y allá dónde va la breceda? Es el queso. ¿Puedo pasar yo para allá? O vas tú. Tráeme una cuchara grande y el aceite. Tiene como me hacen la cara porque las mando. A ver, ¿cuál cara hiciste, Brenda? Nada. 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 A ver, ¿cómo le hizo? A ver, yo te voy a decir. A ver, permíteme, ¿eh? No, ya no. Este, tráeme la cuchara de allá. ¿Estás enojada? Sí. ¿Y me estás haciendo? Ah, pues sí conocí a Moana, ¿verdad? Poquito, pero sí. Tiene, voy a traer un aceite. ¿Usted ya se achicotó? No, pero bueno. ¿Sí sabe por qué le huye a ese chico a todo? Ya sé por qué. ¿Por qué? Porque todo pide. ¿Y por qué se rasca la nariz? ¿Esa cochina? Mira nomás. Mira nomás, ¿están viendo? Estamos en vivo. No lo puedo editar, pero la señora aquí está sacando sus mocos. Tenga una toallita. Límpese con mi chamarra. Mañana es todo brilloso. Amamos cada... Todo verde, qué brilloso. Ni que sus mocos fueran de oro. Ay, no le... Le está errando ahí al chartero, usted. No, no está como goya. Ah, no escuchó. No le conviene, ¿verdad? No dijimos que ya no le íbamos a mencionar. Ay, sí. ¿Yo lo estoy mencionando? No, pero yo. Vamos a hacer las paces. No. ¿Sabía que debemos de hacer las paces, tú, Brenda? No. Con goya. No. Nomás decirle que ya no se lleven. Yo pienso, ¿sabes por qué? Porque con Brenda la conocí. ¿A poco no andábamos con Brenda dando ayuda cuando... Con esta goya. Dando ayuda cuando vinimos. Pues sí, pero de todos modos no se debería de... No, pero ya nomás decirle, oye, ya no te andes llevando. Yo no. Hasta eso tengo. Estoy jodida y pobre. Y todo lo que usted quiera, perdón. No, pero se dice... No digo que pida perdón. Se le dice... No, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a llevarnos ya. No. Tiene un taco. No. ¿No sabe perdonar usted? No. ¿Tú no te gustaría perdonar así a alguien que salgas mal con una muchacha o algo? No, no sé. ¿Es bonito perdonar? Eso dice. ¿Qué se cree? No, este, bien hipócrita también. Es bonito perdonar porque sabía que se llevó unos rencor en su pecho. ¿Y por qué está calando los calzones? Mira, el suyo y acá el resorte. No, yo como presumir que tiene resorte todavía, mire. Oila. Qué bueno que me enseñó que es el pantalón porque si no pensaría, ¿qué trae esta señora conmigo frijoles o qué? Ay, presumir su celular, mire. Voy a acomodar el mío por aquí ahorita. Y no va a estar diciendo mañana, nomás, si alguien se desviste por aquí lo voy a editar. Claro, no voy a sacar eso al aire, va, pero... ¿Qué va a hacer? Pocita con huevo. ¿O qué quiere? No, pues ya. Lo que sea, pues yo traigo hambre. Yo voy a comer poquitas con huevo, pues no quiere. ¿Alguien por ahí que quiera que pase Navidad con ellos? 24, 25, por favor. 24, 25. Eh, cálmese, si le dije que sí se iba a pasar aquí. No, yo pensé que usted me quería aquí, pero ya ahorita lo dijo que no. ¿Usted piensa que siempre voy a andar con la cámara, va? Voy a donde quiera, pues. Pues ahí con la vecina voy a estar con 3, 24 de cerveza. Para lo que me gusta, a mí me gusta la cerveza. Entonces vamos a enseñarnos a perdonar. Es bonito perdonar. Neta, yo se lo digo porque yo he perdonado. Y gente que me ha hecho daño feo, eh. Y el público está ahí, fíjese, el público está testigo de una señora que me andaba demandando de secuestro. ¿Usted sabe lo que es secuestro? Que me pueden echar vida en la cárcel, 40 años, y la perdoné la señora. ¿Y de eso no es cierto que usted secuestra a la gente? Uh, ya me voy a... Dame mi, aquí echa mi poquito que me toca, ya. Entonces, este... Le digo porque sí sería muy bonito para mí que un día hiciera las paces con Goya. Y Goya, yo le he dicho, yo le he dicho, es bueno hacer las paces. Digo, no hay que vivir con rencor. Yo perdoné a la gente de venas. Usted no sabe, pero la gente que me está viendo, sí se ha quedado sorprendida que perdonó a la gente yo. Que, uh, olvídese. Mucha tos, has de tener tú, niña. A ver, vamos a hacer una pregunta. Una pregunta, ustedes opinen, ¿eh? Y ustedes... Si la gente dice que la perdone, la perdonaría, ¿te harían las paces? Yo no. ¿O que no? No. ¿Eh? No. A ver, Raza, ¿ustedes qué opinan? ¿Sería bueno que hicieran las paces Goya y la señora de los anillos? Y se llevaran bien, bonito, y ya no se llevaran. O no les gustaría que hicieran las paces. Díganme, por favor, la gente que me está viendo. Vamos a ver. Y, Brenda, vale. Y, directo. Sí les ha impuesto malos testadillas, oiga. Brenda, me trae el rayador, ¿no? A ver si el no tiene nada. Brenda. Uy. Véganme el rayador. Un limpiador, no hay. O un emporcador, algo por ahí. Una hilacha. Con mi abuelita. ¡Mamí! Ah, los que preguntan por Goya, Goya, este, ahorita la llevé yo a, bueno, la dejé en el boulevard, para, donde agarra la ruta, para irse a su casa, trabajó, estamos esperando a Cantoy, que luego iba a venir a trabajar, y donde andamos, un trabajo que tenemos que sacar antes de Navidad, y este, y no llegó Cantoy, yo creo que ya estará en su casa, pues, pues, viven juntos, de acuerdo a que está casada ya con Cantoy, entonces ya se fue ya tarde, pero Goya trabaja conmigo, nada más que por causas que ustedes conocen, ya no hace videos. A ver, déjame la ayuda a hacer el, a, 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 bueno, va a estar como la del TikTok. ¿Perdón? Va a estar como la del TikTok. ¿Por qué? ¿Qué hizo? A ver, a ver si sale aquí. No, sí sale. Ah, no hay como presumir que, que tiene internet. No, es que la gente, a la gente que me está viendo, me estaban, es que ustedes no saben, yo bloqueé como a 200 personas en, o, o, 250 en YouTube, y como otras 150 en, en Facebook. Ustedes dicen que, ella no debe de perdonar a Goya porque Goya no le hizo nada, bueno, o no sé, pero la cosa que yo tuve que bloquear porque de veras le echaban a Goya y a su servilleta, entonces, este, por eso yo le digo esa palabra, ¿verdad? Yo no sé quién tenga la culpa o qué, pero. No está, Blicita, había ahí adentro, Camila. No. 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 Válgame Dios. ¿Dónde ganaron? ¿Dónde andan? Ay, tu cabeza, pero ¿dónde andabas, Cami? ¿Qué trae? Pues tierra. A ver, Cami. Qué guapa, Cami. Qué guapa. Oye, estás bien guapa tú. Mira, ella tiene hambre ella. Que va a tener hambre. Esa niña está como los, todos los, todo el rabatón, lo que ve, quiere comer, y luego hace rato comió, luego llegamos yo y la Brenda de la calle y comimos, y pidió de comer, y luego... Pues no, que no salimos. Ay, Brenda, pues ya sí fuimos allá y regresamos con las fotos. Y compramos los cuadros y nos gastamos el dinero ajeno. Voy a traer sal. Sal. Más sal. Sí. Más esto. Más sal. 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 Los huevos en la cama, pues no hay mesa aquí. En la cama. A mí me acabó guapo, mamá. ¿Eh? A mí me acabó guapo. ¿Cuál guapo? Este. ¿Cuál guapo? Este. Este. Déjlas que se odoren. Doraditas. Queremos chilaquil, les dice. Qué doraditas. Mira nomás. Hay que dejar las que se odoren para que. Para que queden perrotas. Mira nomás. Mira nomás. ¿Qué, Camila? Camila. Sí. Camila y Amilet. Sí. No. 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 Acuérdate. ¿Qué te llamas? No. Camila y Amilet. No. Esta cola se calienta, se calienta. No. 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 Ande, mena. Ande, mena. No. Están pobres de aceite. No. 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 No, mena. Se andaba colgando. No. Tú ya traes hambre, Camila. Camila, tú no me vayas encendiendo las camas. Ve cómo están. Cofilla. No. 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 ¿Sí se está dorando? Sí. Ay, la luz, la luz. Ahí está. Agárralo bien, no se vaya a caer, ¿eh? ¿Y luego cuánto huevo le va a echar, oiga? No sé. ¿Gustan, raza? ¿Gustan, chilaquiles? Miren nomás. Delicioso. A ver, espéreme, espéreme. Se me antojó agarrar este doradito, Sire. Así como está, mire, doradito, mire. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Camila? ¿Y eso se lo va a echar aquí? ¿Qué? No. Mira nomás, qué delicioso está esto. ¿Tú ya tienes hambre, verdad? No. Que no. ¿Sí tienes hambre? Sí. Pues, por fin, ¿tienes hambre o no? Sí. ¿ backing? Mirosa. Sí. No me salió mucho queso, oiga, mire. Sí. Ya hay que irle, prendemos ¡Fámila! Aguas con la panza Aguas con la panza Oiga, ¿está bueno? ¿Te voy al comalito, va? No, la cocina, hace bien rico, ahí calienta bien rico las tortillas No, que tengo miedo que se acabe el gallo Dime, hombre, tú también, sí, tiene hambre Oye, los morrillos Se fueron a los chicharrones ¿Y aquí qué va a poner? Las tuesadillas A los chicharrones ¿Pero ya no le va a echar más, no? ¿O te voy a echar más? ¿Qué? Tortillas No, ¿para qué? No, ya con esas Yo creo que ya con esas Aunque somos muchos, ¿eh? No, pero va a ser quesadillas ¿Tú ya tienes hambre, tú, Camila? No, pero no ríense, no, los chichos Tienen que andar buscando posadas por ahí también Van a andar buscando una posadita a las niñas Poquito, se me va a hacer una poquito, ¿eh? Yo no quiero con tanto Yo lo quiero con la mitad de eso menos Miren, nomás raza les va a dar hambre ahorita con los chiles esos No, yo lo quiero con poquito No lo quiero con tanto ¿Con esta? No, pero yo quiero menos ¿Con este? Usted le echa mucho queso ¿Con esta? Se quiere lucir aquí en la cámara No, 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 pues así le echar las tajadillas ¿Qué, Camila? ¿Tú también tienes hambre, Camila? ¿Qué, Camila? Yo creo que ya no, ya tengo hambre ¿Qué? ¿Qué, ya te hambre, Camila? Mira cómo, mira, yo voy a comer una quesadilla, mira Delicioso esto, delicioso Ya huele rico Oiga, ya, yo tengo hambre Ya lo hice muy grande ¿Cómo no? Pues no le dije que tengo hambre ¿Y esto qué le va a echar? Pues el huevo Te voy a echar unos huevones ahí ¿Cuándo me ganarían los morrillos, Brenda? ¿Qué pasa, pues? Ahí está, vayan aquí Ahí con los churros Y ya no está ¿No están ahí? Nomás le va a tener que batir bien Para que no se... ¿Sí le puso a hacer? No, espera, mi Brenda Le va a batir bien Para que no vaya a caer crudo Por ahí vienen los chiquillos, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo son malos? ¿No les leyeron churros a la carne? Sí, mi amigo ¡Qué mugre sartén! ¿Qué pujadera traes, Camille? Camille Yo veo que ahí con mi hermana Se comen tan a gusto Los copitas con huevos Llego yo de hambrientona En la mañana y les quito ¿Cuál cayó? No, te vas a quemar Vete por allá No, pásale bien, bien Para que... Para que no vaya a quedar crudo ¿Qué, mamá? ¿Dónde? ¿Sabes con qué se me antojan Esta señora de los anillos? Con un... Con unos frijolitos ¡Nah, hombre! Mira nomás Mira, raza Chéquense ustedes, raza, ¿eh? Chéquense ustedes, mire A la madre No, 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 no ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¿Eso le llaman torno a chiles? Sí. ¿Cómo? Chiles cortidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chaquete! Mire, le voy a echar... Lo voy a echar de esto, mire. ¡Vamos! Le voy a echar... Un chilito así, mire. ¡Chequese! ¡Chequese, mire! ¡Vamos! ¿A poco la sopa se ve no usan? ¡Ya está! ¡Dale una arancita, por favor! ¡Dale una arancita, pero enfríasela! ¡Ahorita te dan una, mamá, eh! ¡Ahí te dan una! ¡Ve, bebe! ¡Ve, bebe! ¡Muy bien! David, voy a llevar el huevo allá a mi papá adentro. También se le pueden echar aquí los tornaciles. Pero no, porque se ove a la familia. ¡Muy bien! ¡A la madre! 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 Agarra, mija. Pues es de ustedes. ¿Ven ya una arancita? ¿Qué arancita? ¿Quién no ha comido estas tortillas doridas con huevo, raza, eh? Oiga, mañana vamos a ver a esta familia que pasé ahora Que vive en una necesidad muy extrema ¿Y mis platos ya no hay? No, pues ya no hay, ya no, ahí no me regañó el otro día que no había ¿Una ese grandote? ¿Quieres sopita? Siéntate ahí ¿Yo me sirvo? ¿Sí? Así se come eso, mija No, pues no, ella quiere tortilla Agarra una, Briseida Así Y luego unos chilitos curtidos Así Oiga, se la van a quemar ya las de estas El video de apagar, ¿no? Ven Vamos a ver mañana una familia, no se miraron ahorita el video, raza, de una familia que Que también está muy, muy, este, en extrema pobreza Y este Mañana vamos a ver, a ver qué A ver qué, qué hacemos Ay, caray Lo que siento que Y la mesa, ¿cuál es la mesa? Miren Aquí no hay mesa Aquí no pasa que se ensucie más Entonces miramos esta familia que me reportaron Y está en una situación muy difícil esta familia Este Saludos, Mr. Piano, saludos, Mr. Piano Y este, y voy a ver, pues, en qué Les tiendo la mano Digo un poco que Que pueda ser yo Y algo poco que pueda ser la gente Delicioso El quesito, mira Muchas gracias a las personas que comparten mis videos Gracias, gracias Ande, oiga Como allá no hay mesa Que si no tiene, trae vasos para servirle Vasos Papá, te fijas a ver si hay vasos aquí atrás A ver si hay vasos Sí ¿Y ustedes si tienen vasos para que sepan, Cuaca? Es que yo le digo a la señora de los anillos Que Que yo siempre traigo vasos para mí Los platos se me acabaron Pero aquí traigo Saca uno, papá Gracias ¿Me lo llenas, papá? Yo le hechero aquí Miren nomás Miren nomás Nomás que yo como más rico aquí Porque adentro no tienen Son sopitas con huevo Que huevo no tienen Como pueden ver Casero Nomás el puro sabor Son sopitas con huevo no tener seca papá porque gracias amigo